Vale, se ve todo, ¿no? Se ve. Ahora, ¿se ve? Yo lo veo. La presentación, ¿no? Sí, 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 te veo a ti y se ve la presentación. Vale, ¿empiezo ya? Adelante. Vale, pues nada, que mi proyecto se llama Buscador de Hoteles, Otelio, y pues nada, que el objetivo fue crear un buscador de hoteles con ciertas diferencias al respecto a los buscadores de hoteles clásicos de internet, aplicando mis conocimientos, o sea, mi experiencia de grado de turismo y compaginándola con los conocimientos adquiridos durante el ciclo de Dow. Si hablamos sobre parte de frontend, ahí he utilizado la plantilla de Bootstrap y en backend he utilizado lenguaje PHP con AJAX, JQuery y Javascript. Y para crear base de datos he utilizado PHP My Admin. Vale, entonces pues la base de datos del proyecto se llama Otelio y fue creada en PHP My Admin, como he dicho antes, y se utilizó el lenguaje SQL para crear la base de datos. Vale, entonces lo primero que vemos al entrar a la página, o sea, a esta página web, ¿no? Es un menú con opciones de iniciar sesión, regístrate, acceso privado y contacto. También vemos un mensaje de bienvenida y además podemos ver todos los hoteles, o la galería de hoteles, con botón más info, que tiene cada uno. Vale. También existe una opción de buscar hoteles por país, por ciudad mediante los botones que están a la derecha. Vale, si pulsamos el botón más info, nos lleva a la página del hotel seleccionado, donde se ve reflejada toda la información del hotel. Por ejemplo, carusel de fotos, información general, dirección, distancia hasta el centro de la ciudad y las habitaciones que tiene el hotel. Esta página, o sea, estas páginas, por así decirlo, son simplemente informativas, aquí no se puede reservar nada. Vale, ahora pasamos a la parte de regístrate. O sea, aquí aparece un formulario y es, bueno, perdón, esto sirve para dar de alta a un cliente, o sea, darse de alta como cliente de la página. Entonces, aquí rellenaríamos los campos necesarios y pulsaríamos botón guardar y se guardaría un nuevo cliente en la página web, o sea, en la base de datos, perdón. Vale. Vale, entonces, ahora pasamos a la parte de contacto que es como última opción del menú y a este apartado ha sido aplicada la herramienta de multilinguaje que, por ejemplo, aparece en los idiomas, aparece en español y en inglés. Y aquí podemos ver la información como datos de contacto, servicios que ofrece la empresa y mapas de ubicación de la empresa. Vale. Durante el proyecto se han creado tres sesiones. Usuario, que es el cliente de la página web, de la empresa, administrador de hotel y administrador supremo. Y ahora voy a pasar a explicar primero al usuario cliente. Vale. Para entrar al, ¿cómo se llama? Al este, perdón. A la parte privada de usuario cliente, lo primero, tenemos que rellenar el formulario, bueno, perdón, no. Iniciar sesión con DNI y contraseña que tiene el cliente asignado. Y pulsaríamos botón entrar como usuario. También, o sea, existe un botón que se llama entrar como administrador de hotel. Pero claro, aquí es muy importante decir que si un usuario rellena todo esto y luego va a aplicar un botón entrar como administrador, se le va a denegar el acceso porque no es administrador de hotel. Y lo mismo va a pasar si un administrador al rellenar todo, o sea, DNI y contraseña, pulsa el botón de entrar como usuario, también se le va a denegar porque no es usuario, es administrador de hotel. Vale. Entonces, al iniciar sesión como cliente, podemos ver el menú y con opciones que puede realizar el cliente. Y la primera opción es nada, que es simplemente comentar que se llama home y que siempre nos va a dirigir a la página principal de la parte privada del usuario. Vale. La segunda opción de cliente, o sea, de parte de cliente, es hacer reserva. Y este apartado contiene un formulario con unos filtros que ayudarán al usuario a encontrar una o varias habitaciones acorde a sus preferencias. Vale. Respecto a los filtros de país, ciudad y población, estos tienen una relación entre ellos. Si, por ejemplo, yo elijo España, solo mostrará a aquellas ciudades españolas como Valencia o Madrid. Nunca podrá aparecer Moscú, por ejemplo. Y si como ciudad elijo Valencia, en el desplegable población solo aparecerán aquellos pueblos y ciudades que pertenecen a Valencia. Vale. También es importante mencionar el comportamiento de los checkbox de tipo de cama indiferente, baño privado y nevera. Si, por ejemplo, desmarcamos el checkbox de baño privado, lo que se está indicando es que nos resulte indiferente que la habitación tenga baño privado o no. Y si lo marcamos, pues entonces solo aparecerán habitaciones con baño privado. Y la misma lógica para todos los checkbox. Vale. Y respecto al checkbox de tipo de cama indiferente, es importante decir que si marcamos este checkbox, ya no podremos rellenar los campos de cama doble y cama individual. Vale. Y esto se entiende mejor con un ejemplo. Vale. Supongamos una pareja. A ellos les resulte indiferente dormir cada uno en cama individual o dormir ambos en una cama doble. Por lo que rellenarían dos personas en el campo personas, o sea, pondrían un número dos en campo de personas, y marcarían el checkbox de tipo de cama indiferente. Vale. Una vez seleccionados los filtros, se pulsaría botón buscar. Y les aparecerían como resultados habitaciones que como mínimo tuviesen una cama doble o dos individuales. Es importante destacar la palabra mínimo porque no tiene por qué aparecer solo habitaciones con una capacidad exclusiva de dos personas. Ya que a los hoteles les interesa llenar todas sus habitaciones, por lo que si les queda una habitación para tres personas y de repente les surge una pareja, es lógico que el hotel les alquile dicha habitación, porque si no perdería dinero si la habitación se quedara vacía. Vale. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que ahora la pareja desee sí o sí cama doble. Por tanto, ellos dejarían desmarcado el checkbox de tipo de cama indiferente y rellenarían el campo de cama doble con el número uno, dejando a cero campo de cama individual. Bueno, pulsamos buscar y las habitaciones resultantes serían aquellas que tuvieran como mínimo una cama doble. Por tanto, ya no aparecería la última habitación que antes aparecía, porque esa habitación era doble, pero tenía dos camas individuales. Vale. Entonces, y si nos equivocamos en la búsqueda, tenemos la opción de reiniciarla pulsando el botón de reiniciar búsqueda. Entonces, si lo pulsamos, ya podremos elegir nuevamente los filtros y desaparecerían los resultados. Vale. Se ha añadido una serie de controles para que tengan sentido los filtros elegidos. Por ejemplo, no se pueden seleccionar más camas individuales que personas. No tiene sentido que si van dos personas a una habitación, elijan tres camas. Y tampoco tiene sentido que si dos o más personas escogen una sola habitación. O sea, una sola cama, perdón. Vale. Entonces, ahora hemos visto un ejemplo de un cliente que solo buscaba una habitación. Y si en lugar de una pareja fueron dos amigos que quieren dos habitaciones diferentes. Entonces, aquí es donde entra en juego el botón añadir habitación para la búsqueda. Vale. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Vale. Supongamos dos amigos, como he dicho antes, que quieren dormir en dos habitaciones diferentes y que al primero de ellos o sea, él quiere baño privado y al segundo le es indiferente, pero sí que quiere una nevera en la habitación. Entonces, primer amigo escribiría uno en el campo de personas. Pondría como... O sea, marcaría tipo de cama indiferente porque le da igual y también activaría el checkbox de baño privado. Sí, de baño privado y pulsaría el botón buscar. Y obtendría unos resultados. También el mismo usuario podría buscarle la habitación a su amigo. Vale, entonces, cambiaría los filtros. O sea, que, a ver, también es importante decir que no se puede cambiar los filtros de fechas, país y ciudad porque no tiene sentido que el mismo viaje se va a hacer en diferentes fechas, en diferentes países y ciudades. Entonces, una vez ha marcado checkbox de nevera, pulsa botón... O sea, en vez de botón buscar, ahora pulsa botón añadir habitación para la búsqueda. Y ahora, a los resultados anteriores se le sumarían los resultados nuevos sin repetir ninguna coincidencia. Vale, la ventaja de todo esto es muy grande ya que pueden ver de un tirón todas las habitaciones que se ajustan a sus preferencias. Y aquí es donde radica la diferencia con otras páginas web de búsqueda de hoteles. Porque en las otras se puede indicar un número de personas y un número de habitaciones. Por ejemplo, si indicásemos cuatro habitaciones y... O sea, cuatro personas y dos habitaciones se mostrarían en los resultados aquellos hoteles con una combinación de habitaciones para cuatro personas. Pero esas cuatro personas solo podrían estar en este... O sea, en un hotel. Así que, si por ejemplo, en el hotel A situado en Cuarto de Poblet les queda una habitación para una persona y en el hotel B situado en Mislata queda una habitación triple, en otras páginas web no aparecería esta posibilidad y en este proyecto sí. Vale, entonces, por tanto, aquellos grupos que quieren viajar al mismo destino juntos pero no les importa alojarse en hoteles diferentes aún estando en localidades diferentes siempre y cuando se respeten las mismas fechas y las localidades pertenezcan a la misma ciudad. Pues nada, entonces, de todos los resultados que nos han aparecido, el usuario pulsaría el botón seleccionar. para cada habitación que él desee. Y, si se equivoca, pulsando el botón deshacer, que también aparece ahí, se deseleccionará dicha habitación. Vale, entonces, una vez seleccionadas o seleccionadas las habitaciones, pulsamos botón ver resumen y ahora solo aparecen las habitaciones escogidas descartando el resto. Vale, entonces, ahora quedan solo dos opciones, es confirmar y volver. El segundo botón, es decir, volver, no se avisará que la reserva no ha sido efectuada y volveremos a la búsqueda sin poder ver ningún resultado anterior. En cambio, el primer botón, o sea, si pulsamos primer botón, confirmar, se confirmará la reserva. Aparece el mensajito este, reserva ha sido efectuada. Vale, y luego, esta reserva se podrá ver en apartado mis reservas al cual voy a pasar ahora. Vale, entonces, estamos ahora en apartado mis reservas. Aquí, aparecen, o sea, aquí es donde un usuario puede consultar las reservas efectuadas por él y puede anularlas. Para esto existen tres lienzos, es decir, reservas en curso, reservas disfrutadas y reservas anuladas. Vale, reservas en curso son aquellas cuya fecha inicial es posterior a la fecha actual, es decir, son reservas que todavía no están siendo disfrutadas y se pueden anular. Vale, el segundo lienzo son reservas disfrutadas, que son aquellas que están siendo disfrutadas o ya han sido disfrutadas por el usuario y por tanto no pueden ser canceladas. También existe un botón al lado de cada reserva en el lienzo de reservas en curso que es anular. Y si pulsamos, o sea, si anulamos, el, ¿cómo se llama esto? Ay, perdón. La reserva automáticamente pasa al lienzo de reservas anuladas, si anuladas. Aquí podemos ver que hemos pulsado botón, o sea, hemos anulado reserva 39 y ahora, no sé si se ve, creo que sí, esta reserva aparece abajo, en reservas anuladas aparece. ¿Dónde está la flechita? Pues ahí está, porque está anulada, entonces, claro, vas ahí. Vale, es muy importante decir que cuando una reserva se anula, no se borra de la base de datos. Esto se hace para que no se pierda la información, porque si luego un administrador de hotel quiere consultar las estadísticas de las habitaciones, lo puede hacer, porque si se hubiera borrado ya no se podría consultar absolutamente nada. Vale, también es muy importante decir que si no es el usuario que cancela la reserva y si es el administrador de hotel va a haber como un aviso en el apartado avisos al que pasamos ahora. Vale, este apartado solo sirve para notificar al usuario que una reserva suya ha sido anulada por el administrador de hotel y que como que tiene que darse cuenta de ello y que tiene que ponerse en contacto con el administrador de hotel. Vale, ahora pasamos a la sesión de administrador de hotel que lo primero que vemos al iniciar sesión con el administrador es una página de bienvenida también con un menú y las acciones que puede realizar el administrador de hotel. él tiene apartado reservas donde puede ver las reservas en curso y también las reservas anuladas. Vale, aquí existe un desplegable con hoteles que tiene asignado el administrador por ejemplo si o sea él puede filtrar las reservas por hoteles solo puede ver hoteles de un hoteles no reservas de un hotel concreto o si selecciona opción todos puede ver todas las reservas de todos los hoteles que él tiene. Vale, ahora pasamos al apartado mi hotel. aquí es donde el administrador puede ver estadísticas del hotel aquí aparece un formulario bueno, sí, un formulario con unos filtros no es necesario rellenar todos los filtros solo se puede rellenar algunos y filtrar solo algunos filtros y claro cuando él por ejemplo rellena filtros pulsa botón seleccionar y le aparecen por ejemplo o sea número de reservas de habitaciones que él ha seleccionado también hay un botón guardar pdf que él puede descargar toda esta información que le ha aparecido en la pantalla en formato pdf vale ahora pasamos a dos apartados que es registrar tu alojamiento y añadir a habitación los dos apartados tienen la misma lógica de funcionamiento por eso lo he puesto en la misma diapositiva a ver la opción de registrar tu alojamiento sirve para dar de alto un hotel nuevo es decir un administrador puede añadir un hotel nuevo y luego pues realizar acciones con este hotel entonces para una pregunta luego nos lo vas a enseñar en directo si 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 todo es simplemente para no olvidarme de funcionamiento de cada cosa porque es que ¿te queda mucho de la presentación? bueno a ver si eso puede ir más rápido a ver es que igual si nos vas enseñando cómo se hace en directo porque luego vamos a ir viendo más o menos lo mismo es decir si claro es lo mismo todo y tal por si o si vemos el proceso directamente ya y lo vas dando entonces ¿qué hago? ¿sigo explicando esto? no es que es que claro yo no quiero olvidarme de todo es que hay muchas cosas vale pues le propuse le propuse yo el que hizo una presentación por eso que está diciendo ella porque se perdía un poco con todos los puntos si está perfecto pero si luego lo queremos probar un poco lo vamos a probar claro es increíble para entender más o menos el funcionamiento de la web 20 minutos y eran 15 en la presentación así para que más o menos que vayas acelerando un poquito vale vale pues nada voy acelerando vale pues nada que he dicho lo de hotel nuevo que se puede dar de alto a un hotel nuevo rellenando formulario y lo mismo pues lo mismo con habitaciones de hotel que también se puede añadir habitaciones a un hotel ya existente o un hotel recién añadido vale ahora pasamos a sesión de administrador supremo vale que es un administrador que es el único que tiene derecho a acceder a cualquier información almacenada en la base de datos puede modificarla o darla de baja vale entonces aquí existe un apartado que se llama gestión de hoteles que tiene un menú con añadir nuevo hotel y modificar hotel existente bueno añadir nuevo hotel también es a ver es más o menos lo mismo que hemos visto antes en la sesión de administrador de hotel que también se rellena el formulario se da botón guardar y se da botón guardar vale siguiente apartado es modificar un hotel existente donde nos aparecerían todos los hoteles de la base de datos con la información y con los botones editar y activar o desactivar según el caso entonces si damos a editar se cargaría la información de un hotel concreto en el formulario por ejemplo y se cambia lo que vemos necesario se da botón modificar y se modifica el registro del hotel vale botón activar o desactivar sirve para bueno activar o desactivar hotel si desactivamos un hotel entonces ya no aparece en la página web y ni siquiera sus habitaciones aparecen y no se puede reservar ninguna habitación del hotel vale ahora pasamos a apartado de gestión de usuarios que tienen la misma lógica que gestión de hoteles también tiene añadir nuevo usuario y modificar un usuario existente vale si pasamos a añadir nuevo usuario también también se rellenaría un formulario también se puede indicar que es un administrador de hotel o no desmarcando o marcando el checkbox de administrador de hotel y se guardaría un usuario nuevo pulsando a botón guardar vale en el apartado de modificar un usuario existente vale aquí aparecen todos los usuarios de la base de datos y también tiene asignado botón editar y desactivar activar y nada pues lo mismo que si pulsamos editar uy perdón se cargan todos o sea toda la información al formulario de al lado se modifica algo se pulsa guardar y si por ejemplo desactivamos un usuario lo que pasa que si usuario está desactivado ya no puede ni siquiera iniciar sesión y no puede entrar a su área privada vale he sacado unas conclusiones positivas del proyecto vale la primera es que se puede realizar una página web decente utilizando el lenguaje php jQuery javascript junto con la plantilla de bootstrap sin necesidad de acudir a las herramientas más complejas vale todo lo que se planteó se ha podido convertir en código porque esas herramientas no me han limitado en nada y la última conclusión conclusión es la comunidad de integración de la base de datos a mi proyecto vale también existe una conclusión negativa es que claro es un poco difícil compaginar las prácticas en la empresa y la realización del proyecto porque reduce la energía disponible y las horas obviamente y también he pensado en futuras mejoras que se podría hacer o sea un botón en la parte de administrador de hotel que actualice precios que un administrador pueda actualizar precios también se podría añadir puntuación de los hoteles para que los clientes o sea puedan puntuar hoteles donde han estado también se podría personalizar la parte de cancelación de la reserva porque ya que hay hoteles que ni siquiera permiten cancelar la reserva o solo permiten cancelar con cierto margen también se podría gestionar mejor las reservas de un hotel desactivado es decir por ejemplo si existen existen reservas de un hotel desactivado mantenerlas pero no dejar reservar más en dicho hotel a partir de una fecha elegida por ejemplo y que por ahora en la parte de reserva de habitaciones solo se puede reservar o sea una persona solo puede un cliente solo puede reservar una o varias habitaciones según el número de personas que van de viaje pues se podría añadir la opción de habitaciones compartidas por ejemplo y ya está se termina la presentación y pasamos a la parte de de enseñar la página web vale ya está ya estoy en mi página web vais a hacer preguntas ¿verdad? o tengo que hacer todo vamos a hacer preguntas no 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 es que claro la presentación está bien Polina ahora nos gustaría pues ver alguna de las cosas que has dicho que funcionan en la presentación pues ver un poco si efectivamente funciona si se da el tal hotel si los buscadores funcionan entonces haz un poco una simulación siendo un cliente con algún filtro y tal y cuando alguno queramos algo más en concreto te pararemos y diremos pincha aquí este filtro ¿vale? vale pues nada voy a iniciar sesión entonces con un usuario por ejemplo este yo voy a entrar como un usuario vale estamos en la parte privada de cliente y por ejemplo ¿ese cliente cómo se llama? ah que no 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 bueno tiene un nombre pero no aparece o sea si no aparece por ningún sitio no aparece cuando normalmente te registras en Gemma y pues arriba a la derecha aparece ya lo sé ya lo sé entonces hay veces que aunque parezca una chorrada pero el que te ponga el bienvenido ya te da la sensación como que estás dentro de la sesión si no pone nada y dice ostras estoy dentro o estoy fuera porque al salir veo la misma bueno no veré la misma página pero no sé si me entiendes en algún sitio al lado del menú a la derecha bienvenido Lorenzo bienvenido Polina bienvenido Isabel vale pues nada que vamos ahora a hacer una reserva vale por ejemplo elegimos aquí el por ejemplo Rusia que nos aparece dos si 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 deja Moscú cambia ahora el país vale te quita la ciudad vale me quita porque es que están relacionadas o sea esos tres perfecto si si vuelve vuelve a poner Rusia y es que tengo que clicar así dos veces no sé así vale por ejemplo vamos a a ver distancia no es que claro da igual pero a ver también tiene un filtro aplicado eso pero bueno vale vale y se puede hacer para finales del mes porque seguro que ahí no hay ninguna reserva segurísimo que me acuerdo que no por ejemplo ponemos ese tipo de cama indiferente con dos personas vale vale y damos a buscar vale y aquí nos aparecen todas las habitaciones según la búsqueda aquí aparece también triple porque como he dicho antes que a ver o sea es como mínimo es decir que he puesto dos personas pero es como mínimo dos personas es decir no no tiene por qué siempre aparecer por ejemplo doble y punto puede aparecer triple y también pues aquí y familiar también porque claro como mínimo dos vale ahora yo que sé seleccionamos esto por ejemplo aquí hay deshacer que se puede deshacer y ya está pero cuando seleccionas como sabes que seleccionas porque cambia deshacer sí cambia deshacer sí es por eso o sea selecciono cambia deshacer es decir que ya está seleccionada la habitación cuántas puedes seleccionar seleccionas dos habitaciones por ejemplo vale y ahora ahora voy a ver resumen y aquí me aparece el resumen o sea lo que he seleccionado antes 202 y 102 por ejemplo aquí está no es que se me ha ido un poco y ahora tenemos dos opciones volver o confirmar si pulsamos volver se borra todo vale y si modificas el filtro de la izquierda sin darle a volver no ahora no 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 puedo hacerlo es que para este apartado hay que seguir un procedimiento porque si pulso otra cosa pero está claro que no no debes de hacerlo pero puedes cambiar el filtro bueno a ver no esto no puedo cambiar pero lo otro sí no debería y qué pasaría a ver yo no sé yo creo que no se efectuaría la reserva la verdad no sé creo que y eso ahí deberías deberías de haber bloqueado esos campos cuando tú o bueno sí digamos que tú has añadido como si fuese un carrito de la compra me estoy imaginando que tú has elegido una habitación otra habitación y las vas añadiendo al carrito de la compra simulada vale y luego cuando tú le das a ver carrito en las tiendas normalmente ya te desaparece la parte del filtro de la izquierda entonces te hubieses te hubieses ahorrado el problema de eso si cuando tú le das a ver detalle o ver carrito como se llame solo te enseña los hoteles que tú has elegido no te permite volver entonces si tú le das a cancelar te vas a la parte de atrás y si le das a confirmar pues ya en un carrito pasarías a la pasarela de pago pero claro con la selección hecha no te debería de dejar modificar ya lo sé eso es verdad así que se podría mejorar sí pues nada cuando está elegido lo que hacemos es o volver que ya aseguraría todo confirmar si pulsamos volver no sé dos personas ya lo sé eso no he controlado por ejemplo sí ahora me doy cuenta que eso sí que debería de haberlo controlado sí o sea esto de poder elegir hasta cierto hasta cierto punto esto es continúa con el procedimiento dale a reservar o a confirmar vale confirmar aparecerse ha sido infectuada ya está y ahora sí vamos a mis reservas aparecería estas dos aquí están a ver esas dos últimas que son del 27 al 31 que es la sí lo que acabamos de hacer son esas dos aplicaciones que aparecen ahí vale anula una de ellas vas a anular ese metal aceptamos y ahora aquí no aparece y aparecen de anuladas esos mensajes también quedan feos y así sabes es decir son útiles mientras tú estás testeando el código y tal y hay que hacerlo pero hombre luego no no te lo puedes dejar ahí en un simple parece un alerta y que te no sé si me entiendes Polina hay que si esto fue un ejemplo real ese anular habría que haberlo hecho de otra forma Polina te dice que va no sé hay que cuidar ahí un poco una vez que está anulado se puede recuperar o ya directamente está anulado y ya está esto que estoy viendo ahora son las reservas que tú tienes o que has hecho no que están anuladas son esas reservas que reservas anuladas de tu usuario sí de mi usuario exactamente con el que estoy yo ahora conectada vale y este listado por ejemplo no sé si lo has contemplado en ponerle una paginación por ejemplo si tienes no sueles tener muchas reservas pero claro estoy viendo que has hecho pruebas aquí la lista te sale para abajo sí vale sí vale y de aquí como vuelves por ejemplo a ver otra vez tus reservas el botón mis reservas de arriba vale reservas no aquí es que está todo es que en esta página o sea en este apartado mis reservas está todo en curso disfrutadas y anuladas esta que ¿cómo pasa una reserva al ser disfrutada? vale la reserva pasa a ser disfrutada cuando la fecha por ejemplo o sea la fecha de inicio de la reserva sí es anterior de la fecha actual actual vale o sea que el día 27 de diciembre esas reservas pasarán abajo porque no han sido anuladas exactamente sí porque ya están o sea ya están disfrutadas no sé si me has oído o sea están siendo disfrutadas sí 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 te oigo sí que el día 27 o sea estas reservas ¿me oye alguien? o no si yo uy a ver Polina ¿me oyes? ¿me oyes? ¿sí? sí que el día 27 esas dos reservas pasarán a estar disfrutadas automáticamente sí sí exactamente sí vale 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 que no lo había visto vale perfecto sube para ver más opciones del menú vale ¿qué son avisos? vale avisos aquí lo que pasa que cuando por ejemplo un administrador de hotel que cuando ha iniciado la sesión ¿no? yo que sé también tiene apartado de reservas para ver reservas que tiene él de todos los hoteles o de algún hotel concreto que él tiene vale entonces él también tiene opción de anular entonces si el administrador de hotel anula la reserva de un usuario entonces a este usuario en apartado avisos le aparece un aviso como que una reserva un número tal ha sido cancelada entonces ¿puedes revisar una de las reservas que tienes y anularla de parte del hotel? mira a ver la última reserva que tiene y vale por ejemplo vale lo anulamos vale pasa aquí abajo también vale esa es 32 vale entonces salimos entramos ¿la reserva es de ese usuario? sí sí la número 41 es de él pero antes había una ¿sólo te da un aviso? pues sí claro que es autoborra o sea cuando hay otro que lo sustituye te quita el último aviso y te pone el siguiente aviso sí ¿sí? vale sí luego me he dado cuenta que tienes el número de la reserva es el 41 y cuando la cancelas la pones como la 31 o la 32 ahí creo que le cambias el ID a la reserva o le creas uno nuevo lo suyo sería cancelarla a 41 no sé si me he explicado sí 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 puede ser es que a ver cuando anulas una reserva la reserva su ID es el 41 no deberías de generar un nuevo ID de reservas canceladas no la que se ha cancelado es la 41 y ya está esa debería ser única a lo mejor sí que me he equivocado vale ¿el hotel puede hacer reservas sin pasar por clientes? ¿yo puedo llamar por teléfono al hotel y el hotel dar de alta la reserva en la aplicación o no tiene que ser el cliente el que haga la reserva? sí solo el cliente vale y entra como un hotel o da de alta un hotel da de alta el hotel solo ¿cómo damos de alta un hotel? vale pues entonces tengo que entrar como como superadministrador o algo así no pero a ver puedo hacerlo como superadministrador y también puedo hacerlo como un administrador vale un administrador que tiene unos hoteles y da de alta uno más sí claro entonces como que es suyo perfecto da de alta el hotel yo tengo una duda sobre las cancelaciones por parte del hotel ¿avisas de alguna manera al cliente con un e-mail o por ejemplo en el menú este que tienes avisos ¿hay alguna señal de que ahí hay un aviso? no si si te entiendo no no hay simplemente que cada vez que yo que sé que un cliente entra en su página esa privada ¿no? tiene que siempre ir a avisos porque no a ver claro hubiera sido muy guay poner ahí en el apartado de avisos como una yo que sé un estrellito o lo que sea cuando hay un aviso nuevo sí o mandar un e-mail es suficiente sí o un e-mail sí pues eso no hay claro es simplemente cuando entra el cliente tiene que ir sí o sí ahí para ver si hay algo o no es esto vale pues voy a dar un hotel nuevo vale que por ejemplo es que está en España en Valencia pues pongo Valencia ¿vale? porque aquí no hay ¿se podría andar de alta ciudades o poblaciones? ¿o eso ya tiene que ser el administrador? eso nada eso pues administrador supremo que como puede entrar también en el vaso de datos lo hace de ahí eso sí vale perfecto kilómetros de centro de la ciudad por leer 10 pues 10 por ejemplo descripción lo que sea lo que sea vale vale seleccionamos un un archivo a ver una imagen ahora no tengo ya imágenes a ver un segundo a ver que no estoy haciendo algo no sé qué he hecho Dios mío cualquier imagen nos vale no te complica pero es que no sé cuál no tienes una carpeta mis imágenes de prueba de esta de un koala o algo así que suele venir te ayudaría pero no 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 ya está este mismo por ejemplo hotel ha añadido con éxito se nos solvamos entonces entonces por ejemplo en mi hotel si un segundo mi hotel ahora ah vale o sea que puedo ver estadísticas pero claro no hay nada o sea no va a aparecer nada por claro no hay ninguna reserva de nada ah pero vale nada que al añadir un hotel claro como no tiene habitaciones no habrá nada entonces habrá que ahorrar de alta habitaciones del hotel pues venga añade una habitación aquí ya aparece aquí perfecto ese número de habitación a ver cuál 100 habitaciones no número de habitaciones como que número dos número tres así ah vale pues la de alta habitación número dos vale en solván puedo dar de alta habitaciones de otro hotel porque si está ahí mi hotel yo puedo seleccionar otro hotel y darle de alta una habitación a la competencia no porque aquí solo te aparece los hoteles que tú tienes como administrador vale claro o sea cada administrador tiene unos hoteles asignados claro entonces en este caso pues aparecen hoteles que solo tiene el administrador concreto con el que está iniciada la sesión es esto así es vale entonces pues yo que sé camas doble una por ejemplo y precio por noche pues no sé tiene un otro mi mismo da igual mi misma imagen añadir vale el que se ha añadido con éxito entonces vamos a mi hotel otra vez me tira vamos a mi hotel ahora elegimos solva vale entonces claro a ver se puede añadir o sea solo seleccionar esto o sea no hace falta seleccionar todo lo que hay simplemente para filtrar si el administrador puede filtrar por lo que sea pues por fechas y tal pues se puede hacer si no lo quiere no puede no hacerlo pero claro como no hay ninguna reserva pues vamos a seleccionar no aparece nada porque no existe nada entonces claro habría que hacer una reserva vale cierra sesión vale vete a a la casita vale elige españa elige españa elige valencia ver hoteles el ibis las arenas y solva dale más info a solva ah no eso no va a funcionar porque pero arriba en el hotel el de las arenas y que aquí sí que funciona que aquí aparece es que ahora explico por qué aquí aparece pues lo de brusel de fotos tal y pues nada información dirección pues es distancia y pero eso lo has hecho tú a mano si es que justamente esta parte está hecha tal cual a mano o sea como que aquí no es no es dinámica porque es que no sabía cómo hacerlo pero pues solo esta parte es así es decir que cada vez que se añade un hotel nuevo claro habría que crear un archivo html y esas cosas y añadir a mano no está bien si esto fuese un proyecto real lo que tú tendrías que hacer es cuando das de alta un hotel nuevo dar de alta todos estos datos todas las fichas pues seis fotos del hotel seis fotos de no sé qué y eso meterlo en una plantilla php que te vaya haciendo consultas porque si cada vez que das de alta un hotel tienes que hacer todo esto de forma individual es un faenón Polina es un faenón lleva su tiempo sí creo que me me perdéis a veces sí a veces sí pero bien yo te oigo todo o sea todo te oís sí ahora sí y antes también oís algo Polina tú me oyes sí 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 Lorenzo sí hola os oigo sí me oís me veis me oís sí hola sí yo oigo sí por ahí aparece Polina ahora ha habido un pequeño de Polina sí sí hola ahora Polina cómo lo sabes que sí que sí que os que os ah mírame así es verdad ahora me oís sí ahora te oímos Polina ah vale bien te nos ha ido la conexión un segundo vale no yo sí que he oído lo que habéis dicho a ver vale ya está vale no sé si se me había oído o no pero bueno eso sí tú cómo darías de si yo te voy a contratar y soy un cliente nuevo que no tengo ningún hotel aún en tu plataforma cómo me darías ese usuario de administrador para que yo empezase a registrar mis hoteles vale entonces claro yo entraría como vale sería entrar como administrador supremo ¿no? pues perfecto vale y aquí administrador supremo que gran nombre joder joder sí 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 me ha encantado me ha encantado vale pues nada entra a gestión de usuarios y añadirle al usuario vale entonces aquí riñedo sí pon aquí tengo 9,8,7,6 lo que sea sí es simplemente por ver si efectivamente 3 no sé cuidado ¿qué pasa? vale perfecto 1,2,3 por ejemplo vale y ahora digo si ahora mismo si ahora mismo por ejemplo no lo elijo ¿no? el checkbox sería un usuario pero si lo marco ahora ya digo que es administrador de hotel pero claro o sea habría que ir ahora a base de datos y ver que el usuario que se ha añadido ahora es que ahí hay un campo que es creo que a ver administrador sn creo que se llama así y ahí aparecería aparecería s porque sí es administrador porque si es un usuario en este campo aparece n no sé si sí pero ahora él podrá entrar como y ver si ahora sí que él podrá entrar como como administrador podemos prueba entrar como administrador con el nuevo ¿no? sí con el que acabas de crear vale es que no me acuerdo que la verdad yo no me he dado cuenta ¿tú te acuerdas del DNI? yo puedo entrar a base de datos y mirar ahí ahí está es que yo no me acuerdo de cuál has puesto 9,8 o algo bueno eso no es ha puesto los números hacia atrás menos el 1 con una G vale voy a entrar a base de datos porque en serio no me acuerdo que ahí seguro que estará vale si no está ahí mal asunto no, no, estará estará usuario este es está aquí vale perfecto vale entonces si ahora inicio sesión la contraseña imagino que te la sabrás vale no me creo que si 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 ya está aquí estoy en administrador vale es que antes he puesto mal la contraseña y ahora este no debería de tener ningún hotel eh a ver en mi hotel no aparece obviamente no aparece nada cuando seleccionas ahí un hotel no te aparece no, no, nada nada no hay nada porque no tienes nada vale y ahora cuando registras tu alojamiento sí que te permite añadir un hotel a tu si, si lo hago no, no, no no hace falta que lo hagas ya lo hemos visto antes lo tengo vale vale más cositas sube un poquito que veamos ahí vale este hombre no tendrá reservas ¿puede añadir habitaciones sin tener hoteles? no porque ¿a dónde? no puede nada vale pero número de habitación dos baño privado sí nevera también camas dobles una imagen no pongas ninguna imagen y le voy a añadir precio por noche vale noventa nada o sea ni siquiera no hace nada ¿no? no hace nada absolutamente porque no es que no hay nada o sea alguna validación de campo obligatorio o cuando un campo es obligatorio ponerlo en rojo que alguna vez te habrá pasado que algún formulario lo rellenas sí es que validaciones existen pero justamente en este no si yo elijo hotel y no elijo por ejemplo no pongo el número de habitación ahí sí que salta un mensaje y dice algo no sé pon número de habitación o algo así pero claro enséñanos esa validación que la vea entonces tengo que salir y entrar con otro vale ah no registra no perdón ah vale en añadir habitación está dada ese momento vale por ejemplo las arenas a ver si bueno pongo dos mil porque ahí sí seguro que no hay nada ah no por ejemplo no relleno esto es verdad sí ah he venido con éxito nada no lo tengo aquí perdón es que lo tenía en otro lado vale nada sí que se añadió a ver si lo tengo pero y dónde te salta la validación entonces espérate y si lo hago así espérate así se añade nada aquí no hay nada 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 aquí no lo he controlado a ver si está en registro otra vez me he sacado a lo mejor aquí en hotel ah vale ya está está en el hotel vale perdón es que madre que asusto que aquí sí que está esos mensajes son los que me refiero que hay que cuidar un poco más los detalles ya no sé si no puede ser que te diga polinabe.com.es dice ya no sé pues nada que aquí ves como que si le voy a guardar en otro nombre no puede estar vacío por ejemplo vale perfecto sube a ver alguna otra cosita el home cuando vas al home nada es página de bienvenida y ya está bienvenida y desde ahí ese menú es el mismo que el de arriba ah es el mismo sí pero esto lo he puesto para sí vale perfecto vale yo más o menos me he hecho una idea de lo que funciona y tal así como comentarios en general es decir alguna validación hay que cuidar un poco más Polina las cosas están probadas pero y está todo enlazado y funciona y tal pero no sé hasta qué punto aporta con respecto a la competencia y habría que pensar algo más perdón alguna funcionalidad que habría que afinar un poco un poco más alguna paginación por ejemplo si tienes muchos hoteles si tienes muchas ahora sí que ahora no puedo un segundo que me llaman de la gestoría si continuáis y ahora Polina ¿me oyes? sí 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 nada pues lo único es que sí que veo que los filtros pues le has dado mucha importancia que has tenido muchos ítems a la hora de hacer las búsquedas y tal pero luego cuando ya le das a la búsqueda real sigues teniendo el filtro ahí como como parte de la pandemia principal como que ocupa todo y muy en pequeñito a la derecha el listado de hoteles y de habitaciones y tal que has seleccionado entonces intenta pues hacer el filtro quizá en esa segunda parte más pequeño o eliminarlo lo que te ha dicho antes Lorenzo y que la búsqueda de los hoteles se vea mejor más grande con más información quizá vale sí o sea te refieres a la parte de hacer reserva ¿no? sí cuando vas a la reserva o a buscar a buscar un hotel ¿vale? que te salen pequeñito a la derecha y el filtro se queda todo en grande y cuando se acaba de ver el filtro sigue el scroll hacia abajo y se siguen viendo en pequeñina abajo entonces cuida el diseño también y nada por mi parte pues nada ya si alguien quiere decir alguna cosita más vale yo simplemente decirte que por mi parte de cómo lo tenías a cómo lo has presentado mucho mejor por mi parte lo veo gracias sí se ha notado el cambio que le has dado bueno vale mejor muy bien ahora esperamos a Lorenzo ¿verdad? no sé si Lorenzo se puede volver a conectar y si no pues daremos por finalizado la presentación ¿vale? ahora te decimos algo un momentito vale una cosa ¿dejo de presentar la pantalla o si sí la pantalla ya puedes dejarla de presentar yo creo que ya las preguntas que queríamos hacerte de ahí yo creo que ya están claras vale